No sé si sea por todos, pero sí hay lag. Y bastante. Hay muchísimo lag. Hay un buen de delay, amigos. No sé si sea por... Hay un buen de delay. No sé si sea porque estamos jugando todos de tres o no. No sé si es el Steve. No sé si es MrStreet o no sé si es porque estamos de tres. Pero hay un delay. Hay un delay horrible, amigos. Hay un delay asquerotísimo, asquerotísimo. No sé quién sea. No sé quién sea, pero hay un delay horrible. Hay un delay horrible. Horriblísimo. No, no hay... Hay un delay horrible, amigos. Hay un delay asquerosamente horrible. Se está laggeando, mi amor. Se está laggeando horrible esto. No, se está laggeando horrible esto, hermano. Horrible. Todo porque hay 4-3. Sí, no. Se está laggeando horrible, amigos. Oye, ahorita puedes ponerte despertado. JT Games 26-10. Se. Ya la jugué. Para que solo no me transmita. JT Games 26-10. Se. Porque se anda laggeando bastante. Calle Centoro. Se. Se. Ok. Calle Centoro. Se. Eso dice menos. Está muy feo. Es bueno, es bueno. Calle Centoro. Se. Pero bueno. Está muy muy la voz. JT Games. Enderman. Win. JT Games. Enderman. Win. Recabe en el GG. Ya le confirmé. No, no, no. Es que miren. No reclamo. Porque el de lagge. Si es el Mr. Streets. Porque si no. No querría jugar de tres. A él es a quien lo saca. No hay razón por la que cual quiera jugar de tres. La neta. No hay razón. El de lagge. Probablemente si es Mr. Streets. Por no hay razón. Probablemente lo saca. Porque el general lagge. Y digo al final de cuentas. Al otro pues con madre ganó. ¿No? O no sé qué pase. Pero sí había un delay muy perro. Y muchísimo lado. Ah, ya. Sí, sí. Van a expectar nada más. Qué bueno. Ya, sí, no. O sea, la jugué. No puedo reclamar. Ay, voy a quitar mi pantalla, amigos. Voy a quitar mi cámara. Para que no vean mi... Que van a transmitir con la mía. No es cierto, M2. Ojalá se quite el delay. Digo, independientemente de todo perdí. Pero... Pero es que no lo reclamé. Porque no puedes reclamar a mitad de segundo stock. Si se empieza a trabajar a mitad del segundo stock. No puedo reclamar tanto. La neta. Ah, vamos a town. Aparte, es final. Es la winner's final. Debería de ser 3 de 5. A ver qué tal va. Pero sí, sí había cierto delay. Bastante perro. ¿Cómo para qué se pusieron a jugar con 3? Es para que no sacaran de expectar. Para que no sacaran de expectar. Por eso. Para que no sacaran de expectar. Pero... Deberían de cambiarlo. Ahorita. A 1v1. Y no dejar el de 3. Deberían de cambiarlo. Pero... Si no, no hay problema. No, yo no tengo problema. Mientras no haya delay, sí o lag. Todo, todo en al. ¿Es de stop fight? Ok, sí es de stop fight, amigos. La final. Vamos a ver si saca el match. Si no, pero no. Vamos a ver si saca, amigos. A ver qué tal nos va. Con que ya no haya lag, yo turn ahí. No me importa perder. Pero prefiero perder sin lag. Voy a estar andando, güey. Así ya no afecta. En fin, a ver. Qué diferencia. Qué diferencia, amigos. Sí, sí. Sí, sí era eso. Ah, chingada. Cómo me agarró eso. Vamos hasta acá. No tenía idea de que... eso pegaba tan fuerte que no me permitía hacer nada. Seguí muy cagado eso. Ok, hay que aturar. Oh, se me olvidó eso. Uy, tuvo un madrazo. Lo metí. Ok, nice. Ok. ¡No! ¿Vieron ese laxillo, güey? No! No! Ok, ok, ok. Toa nice, toa nice. Ok, ok. ¿Dónde les va el cambio de agua de Hugo? Me queda poquita, pero es con mi cosita de Hulk smash. No murió. Creo que se murió ahí, eh. Uy, que smash. Sí trae laxillo, güey. ¿Cómo se traba en esos momentitos? Bien específicos. Digo, hay menos lag, pero sí trae tanto lag. O no, se puede hacer perfecto en smash ni en la conexión. Es todo más jugable. Pero todo se trababa en momentos bien específicos. Al menos se trababa cuando ya estaba muerto. O cuando ya había dado un spike o algo así. Y no en medio de un algo, ¿saben? Eso me da un poco más de aliento. Y nos vemos, guys. Gracias por pasarte, amigo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se arregla? Está mucho más jugable, pero sí. Gracias. No está del todo bien, pero está más jugable, sinceramente. Ya no puedo jugar. Pero gracias, gracias por preguntar. Vamos a quedar Smashville. ¡Ay, no! No sé dónde jugar. Pues me quedo en town, ¿eh? No, no tengo problema de jugar en town, no. ¿Por qué no hay de jugar de nuevo en town? Hay que esperar. No, anche. Chancísimo, güey 3-0. Chancísimo, güey 3-0. Vamos a ver qué tal va en este último match. Probablemente tengo que jugar muy paciente. De literalmente no verme. Hay que esperar. A que le puche start. Ahí está, todo bien. Pues sí, ya nada más que le dé start. Y ya iniciamos con el match, amigos. Ya sé que hay que esperar a este amiguito. A que le quiera dar start. Le voy a poner ready. Por si él no sabe si darle. ¿Ya le di start? Ya le puse ready. Ahí está, ya le puse. Me da como cosita yo darle el start. ¡Ah, chingan! No sé de qué se pasaba. No sé de qué se apara. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No mames! Es este laxito, eh Es el laxito, es el laxito Es el laxito, pero Estuvo buena Oye, si trae last también a este Tantito, tantito lag Hubo varias cosillas ahí que fue como de Voy a hacerlo en el lax, amigos ¿Qué se le puede hacer? Ya en esos lax mínimos ya no puedo hacer nada No puedo quejar del todo No puedo quejar del todo Con esos laxillos pequeños que hay Pero estuvo buena, eh Estuvo muy buena Estuvo bastante nice, la neta A ver, a ver, a ver Voy contra Oh, sigue peleando Silverflow y el Y este bro Güey, se fueron a juego 5 ellos, eh Sí, 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 estuvo buena Estuvo buena Sí, 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 se sentía tantillo Laxito, pero ahora no puedo quejar de eso Tengo un chingo de frío Caes con un trolelote Un café y chocolate caliente Pero en la... Pero en fa No hace tanto frío, ¿sí? No sé si quedarme Porque creo que La siguiente que van a transmitir También va a ser la mía Lo más seguro JT Games 2610 Entonces no, no estoy seguro Z Muchas gracias por el paro Mira, no le gusta No, no pasa nada A fin de cuentas Para tener todo ¿No le gustan los escenarios A Silver? ¿Qué diga los...?